Música Junto con esta samba se van mis sueños En el mundo lenguaje de los pañuelos duras Quedó en el aire diciendo adiós El tierno aletear de tu corazón Mientras quedó en el aire diciendo adiós El tierno aletear de tu corazón Se queda de tus ojos la gracia pura Que no podrán los años quitarme un regreso Que una tarde yo te robé No lo olvides, no, yo lo guardaré Y entre mis manos nacen en zambas Ejos de ausencia que dicen triste la voz Un cariño en flor Como anochece sobre mi alma Al morir la estrella que me iluminó Angustia de quedar entre sombras Con la desolación que me dio tu amor Yo sé que la distancia será tu nombre ¿Por qué? De la emoción tu rezo sin esperanza ¿Por qué? Si te recoges al recordar Nunca, nunca tú podrás olvidar ¿Por qué? Si te recoges al recordar Nunca, nunca, nunca tú podrás olvidar Cuando mi amor en zambas Te encuentre lejos Solo en las horas quietas Oirás su acento común Latido suave Será este adiós que se anidará En tu corazón común Latido suave Será este adiós que se anidará En tu corazón que vas Y entre mis manos llenas en en zambas Ejos de ausencia que dicen triste la voz Un cariño en flor Como anochece sobre mi alma Al morir la estrella que me iluminó La angustia de quedar entre sombras Por la desolación que me dio tu amor Oh, 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 oh ¡Gracias!